Rafa, pues bueno, cumplimos una cuarta edición más, exitosa, pensábamos crecer más y se enamoró más. Mira, realmente agradecidos como todos los años, ha sido algo muy especial, muy satisfactorio para mí, para mis compañeros, ya que siento que cada año llegamos dando un grado más de mejoras al torneo, al lienzo. Es como que estamos tratando de aportar un granito de nuestra parte, nuestra aportación a la charrería chaponética, para tratar de lograr tener un mejor nivel cada vez, ¿no? Exactamente, en lo deportivo no se irá en las cosas, pero imagino que quedas contento después de todo lo realizado a lo largo de 10 meses de preparación y hasta llegar a los ahorita. Totalmente, efectivamente como equipo, digo, no se nos dio la suerte, pero muy contentos, lo principal era que se fueran contentos todos los equipos. Algo que sí quiero mencionar, estoy muy agradecido con todos los que participaron, ya que es primera vez que viven tantos equipos del sureste. Yo sé que eso implica muchos gastos económicos, desgaste físico, en todos los aspectos, ¿no? Y realmente que se hayan dado el tiempo a venir al torneo, para nosotros es muy satisfactorio, nos da mucho orgullo y les agradecemos la confianza y les prometemos que cada año se va a ir mejorando. Podremos decir que el próximo año será mucho más grande el torneo del sureste. Totalmente, en todos los aspectos, les prometemos que el otro año viene más duro todo. Precisamente ya para terminar, Rafa, para el Estatal ya podremos tener el techado completo. Al cien por ciento, es una promesa, al cien por ciento de las instalaciones para el Segundo Estatal. En la casa de todos, aquí los esperamos. Muchísimas gracias, Rafa, y felicidad. Muchas gracias. Sígasera pasando.